¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a raíz de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montil Figueiras, estoy como siempre, como siempre, salvo muy rara excepción en la Ciudad de México, y también como siempre me acompañan mis amigos, cómplices, contagiados, Mariana H. desde las estepas de Nairobi, ahora nos acompaña, ahí pueden ver, pueden ver que está realmente en Nairobi con el dinero que se genera aquí en este espacio, solo para ella, y Nathiella desde su envidiable, como digo, búnker neoyorquino. Habíamos pensado en quizá abordar un tema de candente actualidad para este episodio, como Cuba. Este, nos estábamos pensando en eso y le dimos muchas vueltas, pero decidimos que después de aventarnos un clavado en el MIT virtual, que es Twitter, donde saben que están las mejores mentes de cualquier generación en cualquier tema, pues dijimos ya para qué si está ya todo cubierto en el MIT de Twitter. Bueno, entonces, ¿a quién le va a importar nuestra opinión sobre Cuba? Twitter, exactamente, exactamente. Influencers. Influencers, exacto. Sí, hay millones, mientras hablamos ahí, están saliéndose a brotando nuevas mentes brillantísimas para hablar sobre el problema. Entonces, nosotros vamos a ocuparnos de un tema que igual, si se vuelve tendencia el día de mañana, pues ya sabemos que el MIT produce muchísimas mentes muy inteligentes y muy capaces y van a estar opinando de este tema sobre el que vamos a hablar hoy, que es el cine de horror. Un tema que a mí en lo particular me apasiona, como ya saben Mariana y Neif, y Mariana le tiene su miedito, ahorita nos va a platicar, vamos a platicar de eso, y Neif, pues, ¿qué digo? Si es también un, no también, él es un gran experto en el cine, este cine de horror, cine de terror, cine de horror. Y para hablar un poco de mi experiencia en la etapa AC, antes del COVID, pensé en leer solo unas 85 páginas de este libro, que se publicó en el, hago el comercial completo, se publicó en el año 2007 en el Fondo de Cultura Económica. Estoy todavía, le tengo aprecio, primero que nada, porque mi queridísimo Brian Neeson fue el que diseñó la portada, uno de los grandes artistas mexicano, español, británico, y porque tiene algunos ensayos, como una parte de la cual les voy a leer, de corte autobiográfico, donde abordo distintas experiencias con, pues, distintos productos culturales, por así llamarlo. Y uno de esos productos culturales es justamente el cine gore, o el cine de terror, el cine de horror, el cine de slasher, ya de todos los subgéneros, empezaremos a hablar de eso a lo largo del programa, pero voy a leer un pequeño fragmento para que vean cómo fue mi, y también para invitarlos a ver si se animan a comprar el libro, que está disponible en físico y en digital, cómo fue mi iniciación en este, en este género que, pues, no es para, sé que no es para todos los gustos, pero siempre hay, sé que hay un morbo casi en todas las personas por ver el cine de horror. Y bueno, dice así, Scream, la resurrección no solo de un director espléndido, Wes Craven, sino de todo un capítulo de la educación sentimental fílmica de mi generación, el cine gore, me trajo a la mente mi primera incursión en ese violento microcosmos que llenó de sudor frío y novias fugaces, varios de los momentos clave de quienes vivimos la adolescencia en los ochenta, a ritmo de Pat Benatar, John Cougar, Duran Duran, Daryl Hall, John Oates, O.M.D., Spandu Ballet y un inagotable etcétera pop. Tendría yo doce o trece años cuando A, el amigo que durante la secundaria y la preparatoria se convertiría en mi virgilio a través del cine de terror, disparó a quemarropa una pregunta donde se concentraba el efímero poder que recae siempre por una suerte de inexplicable atavismo monárquico en el mayor de la clase. ¿Y ustedes ya vieron la película que acaban de estrenar? Es de miedo. Sus papás no los dejan ir. Debo decir que todo esto va intercalado con un tartamudeo porque mi amigo A era tartamudo, pero no voy a hacer ahorita el numerito de tartamudear acá. Entonces, todas las intervenciones de A van así de, ¿ustedes ya vieron? Así hablaba mi amigo. Y dice, el tartamudeo de A, que a sus anchas espaldas era el motivo de mofa más socorrido en nuestro grupo, no disminuía en nada el reto implícito en sus palabras. Un reto que, especialmente en una escuela varonil como la de nosotros, se relacionaba más con un afianzamiento de la masculinidad que con los ritos iniciáticos de la pubertad. El primer cigarro, la primera revista porno, el primer pezón rosado por encima de una blusa de uniforme, mientras en la pantalla la víctima guarda el cuchillo asesino. Ese mismo cuchillo pareció cortar en rodajas la siguiente provocación de A. Entonces, ¿qué? ¿Nadie me acompaña? ¿Cuántos muertos hay? Fue lo único que se me ocurrió decir. Y esta frase, me cae que sí la recuerdo así. O sea, ¿cuántos muertos hay? Con el tiempo esa frase se volvió la llave que me abrió las puertas de un mundo tan fascinante como repulsivo, donde el número de vísceras derramadas es, las más de las veces, proporcionalmente indirecto a la coherencia narrativa. La cinta a la que A se refería era Cuando llama a un extraño, de Fred Walton. Los multicinemas que le exhibían tienen un lugar privilegiado en esa región que mi memoria reserva a las instantáneas estivales, ya que sobre todo en verano, la estación en que la sangre corre con mayor fluidez y brillo por el celuloide, tres de las cinco salas anunciaban casi semanalmente estrenos golfos, un festín para quienes, como yo, gustaban de dilapidar las tardes de los sábados en una butaca para salir al cabo de sesiones de cuatro y hasta seis horas, con la ropa salpicada de rojo y la mirada bovina, aunque satisfecha de los moradores de la penumbra con olor a palomitas de maíz. Recuerdo que mientras A hacía la fila frente a la taquilla de los multicinemas, su bigote incipiente le permitía pasar sin dificultad la aduana de las clasificaciones B y C, me entretuve estudiando los afiches de la película, tratando de convencerme de que el boleto que mi amigo me entregaría no sería la entrada al cadalso del mal gusto, derritiéndome bajo una chamarra que a todas luces fracasaba en su intento por aumentarme la edad. ¿Vas a salir así con este calorón? Me habían preguntado mis padres, no sé si es cierto, dejo irónico. En el fondo ahora lo entiendo, esa incertidumbre era al igual que la chamarra, un disfraz no muy efectivo del temor a lo desconocido. Había escuchado tantos mitos sobre el cine de terror, decían que con el exorcista la gente se desmayaba, tanto acerca de la desviación masoquista que para algunos representaba el pagar por sufrir, que la espera me transformó en la encarnación viva de la niñera que dentro de poco vería sudar en la pantalla, aguardando el siguiente telefonazo del psicópata oculto en la misma casa. Spoiler alert para quienes no hayan visto esta película de hace 40 años. La boletera me revisó de arriba abajo deteniéndose unos segundos y me atuendo invernal para luego decir, es solo para mayores de 14 años. Tiene 15, intervino a, es mi hermano menor. La pareja que formábamos mi amigo y yo debe haber sido tan histriónica, dos jóvenes haciéndose pasar por adultos, uno con un bigote que se antojaba borrar con un pañuelo, el otro bañado en sudor, que la mujer rompió los boletos con una sonrisa disimulada por una advertencia. Es su responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? Le pregunté a A, mientras buscábamos asientos a la luz de un comercial de Benson & Hedges. ¿De que veamos una mierda? ¿Cuántos muertos hay? ¿Responsabilidad de qué? Volví a preguntarme mientras los créditos brotaban y morían en la pantalla y la niñera, interpretada por Carl Kane, caminaba al ocaso por una calle, ignorando el peligro latente tras las ventanas bañadas por el fulgor de la domesticidad. El planteamiento inicial del filme era bastante rutinario. Niñera llega a casa donde cuidará niños. Padres de niños dan indicaciones pertinentes a niñera. Aquí está la cocina, la leche, el café, la sala, el sofá, la televisión, el número del restaurante donde cenaremos. Padres de niños se despiden de niñera entre sonrisas. Niñera se queda en casa vacía con niños dormidos en segundo piso y llama amiga. Niñera cuelga con amiga y se despereza en sofá mostrado anteriormente por padres de niños dormidos. Y entonces sonaba el teléfono, destrozando mis nervios y los de la niñera, que en lugar de la voz de su amiga escuchaba la sentencia que derrumbaría las murallas de la intimidad contemporánea. ¿Has visto a los niños? Los 15 minutos inaugurales de Cuando llamo a un extraño representan para mí, más que la primera de una serie de ordalías que superé protegido por una chamarra sudorosa, la chispa que incendió el interés por un género que aderezaría a mis guisos literarios de juventud. Con una sola frase repetida a intervalos regulares hasta que se producía el letal descubrimiento, spoiler alert, la niñera nunca habría podido cuidar a los niños porque estos ya habían sido asesinados. Por una sola pregunta emitida a través de un mecanismo que varios cineastas y escritores replantearían como umbral de una realidad ajena, aunque paralela a nuestra, el espectador se enfrentó a una de las facetas más incómodas de la posmodernidad. El mal había invadido el espacio privado, reclamándolo como su nuevo hábitat. Con una sola llamada, que Wes Craven prolongaría casi dos décadas para que Drew Barrymore la retomara al principio de Scream, comprendí que en adelante debía hallar otra forma de levantar el auricular. Y esa forma, que también implica el gesto de una mano al extenderse, resultó ser la escritura. Bueno, pues este es el inicio de este capítulo autobiográfico que se llama, como les decían, Memoria del Gore. Y bueno, pues a ver, Mariana, yo ya ahora sí que hablo suficiente. Sí, Nicole, es que yo tengo poco que contar, mucho que preguntar a ustedes dos, a nuestra invitada, que por favor no dejen de escuchar su risa, porque es una de las risas más sabrosas que existen. Y bueno, voy a hacer una confesión, de la cual no estoy orgullosa, pero tampoco me avergüenza. La película, de las primeras películas que me dejaron sin dormir, fueron los gremlins. Y te ríes, y tú solo te ríes. Me dio muchísimo miedo los gremlins, me dio miedo, y ti, bueno, hasta cierto punto, y por ejemplo, ya cuando, ya me infarté, fue cuando vi, así como estabas hablando de esas escondidas a fumar, o a ver películas porno, o revistas porno, nos escondimos todos los niños a ver viernes 13, la 3. Y no, para mí fue la cabose, porque yo no encontré nunca ni el sentido gore, ni el sentido de la ironía, o la soncera. A mí, yo lo tomé literal, y siempre he sido una persona muy, muy miedosa. Entonces ahí voy, órale, a ver la película. Hoy en día mi filosofía es, sí, sí veo una película de terror, siempre y cuando tenga novio. Y además ese novio se quede esa noche en mi casa, porque si no, no puedo, soy muy miedosa. Y me llama mucho la atención justo cómo funciona el mecanismo del ser humano de pagar por, entre comillas, sufrir. Porque después de cada sustazo, cuando no son de esas películas que de verdad te dejan muy mal, viene risa. No entiendo por qué. ¿Por qué te ríes después de que te asustas? No lo entiendo, pero esa combinación debe de ser científicamente algo, pues, lógico, o después del susto te libera la risa, y no sé. Pero sí soy, la verdad, mala para el horror, pero ya platicaremos más del caso con ustedes y nuestra experta. Muy bien, pues, Neif. Pues, bien, mira, pues, muy brevemente, este, a mí el error, el horror, el error, sí. Me encanta también, siempre ha sido un aficionadazo, pero muy, muy lejos de lo que dice Mauricio, ser un experto, solo soy un aficionado más. Mauricio sí, realmente construye una narrativa a través del horror que ha visto y del horror que conoce de una manera muy coherente. Para mí, la única, la única manera en que he tratado de darle sentido al horror es como una experiencia más de la búsqueda de las, de la excitación extrema, ¿no? Lo que en inglés se llama el thrill seeking. Es lo mismo que pasa cuando te subes a una montaña rusa, estás buscando esa, esa generación de adrenalina, ese, esas emociones extremas que, que el, que el horror se dedica a producir, esa es su, es su labor y por lo tanto se ha condenado a ser un género menor porque es uno de los géneros corporales, como lo llaman por ahí. Es decir, está la pornografía que es el género de las secreciones eróticas, el, el melodrama que es el género de la, del llanto y está el horror que es ese género de la secreción de adrenalina. Y a mí me parece muy importante, muy interesante y en mi, en uno de mis libros sobre pornografía hablo extensamente de cómo se conectan estos dos campos. La pornografía es un campo que conozco un poquito más y, y, y me parece que tienen muchas cosas en común. Ahora, a mí me parece fundamental leer el horror en gran medida estadounidense, pero no únicamente estadounidense, porque bueno, mal que bien he ido poniendo la pauta como gran generadores de géneros en Hollywood, de cómo la, la, el horror ha ido siendo un espejo de lo que sucede en la sociedad, ¿no? La guerra de Vietnam tiene una, una, un reflejo en el cine de terror de los años setenta, que es, que es cuando realmente, desde mi punto de vista, Mauricio podrá tener otra visión y me encantaría escucharla, es cuando se dispara, ¿no? La, lo, lo explícito en el, en el horror, porque hasta entonces, hasta los sesentas teníamos una, 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 una serie de narrativas de horror muy apegadas a ciertos monstruos convencionales, eh, no, no bueno ni malo, o sea, había de todo, había bueno ni malo, pero en los setenta cambia la manera en que el horror se vincula con los, con, con la sociedad. Los sesenta empieza, pero para mí los setenta es el momento muy duro, y luego los ochenta, luego los noventa, y luego llega, llega la guerra sin fin de Bush, y entonces aparece el, 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 el porno gore, ¿no? El, el horror como, como la nueva pornografía de nuestro tiempo, con la torture porn, o sea, la, la, la porno de tortura, la, la, todas las series de Sol, y Hostel, y diez mil más, que Mauricio conoce muy bien, eh, que a mí me, a mí tengo que reconocer que me causa una angustia, eh, adictiva, de, de, que me da, me da una, una sensación de que tengo que ver esas películas, y nadie las quiere ver conmigo, ya, entonces, ya, yo ya no puedo tener novio que se quede conmigo dormir, mi esposa me da una patada en el culo si quiero ver eso, con buena razón, y es muy, es muy, es muy inquietante, ¿no? Todo lo que ha pasado con el horror, y la última generación del horror, bueno, la última generación, bueno, lo digo yo porque, pues esta nueva, nueva oleada, que para mí comienza con It Follows, de, no me olvido el nombre, de Robert Mitchell, ¿no? David Robert Mitchell, y después viene el, las maravillas de Eggers, de la, de, de Witch, la bruja, y luego, pues, Ari Aster, que es ahora, siento yo que es el genio del horror, y hay muchos más, pero bueno, yo voy, me voy a ir con los íconos, a partir de los cuales ya es fácil trazar un mapa, algo que muy bien, y, en fin, entonces nada más eso sería un mapa del horror, pero, eh, yo también pasé como tú, Mauricio, cuántas veces yo me iba ahí a los cines, había unos cines en el toreo, que, que tenían fama de ser muy laxos en permitir la entrada, a los menores de edad, y puta, igual, era así sudando, a ver si entraba, ¿no? Y cuántas veces no te rebotaban, y te ibas a tu casa, humillado y ofendido, sin haber visto tu película, o terminando de, de ver, no sé, Trivilín, en su aventura, alguna cosa de esas, ya ni sé, en fin, pero bueno, Sí, hola, yo le quiero dar ya, este, paso, paso a nuestra gran invitada, añadiría a esos nombres que acabas de decir, Nave, de, como de la nueva horneada de horror, Jordan Peele, que es, como, esencial para, fue, digamos, el director negro que ha puesto el, lo que ahora se llama el terror racial, como en el mapa del cine contemporáneo, ¿no? No es el primero que ha hecho ese tipo de cine, pero sí fue el que lo hizo mainstream, digamos, sobre todo, ahora, ¿no? Pero para seguir hablando de esto, y de, de, de estos temas, voy a darle ya la bienvenida a nuestra queridísima Luisa Iglesias, que ya está por ahí en el backstage, ya la invito a pasar acá al frente, ahí está, ahí está, Luisa, pues, escritora, locutora, y una gran, una gran amiga, y una gran conocedora de esto que hemos estado, pues, apenas empezando a esbozar. Pues, bienvenida, Luisa, a esta zona de contagio. Oigan, yo no sé qué voy a hacer, ya, ya, ya dijeron todo lo que yo quería decir, yo ya me voy a mi casa, no, no es cierto, qué maravilla, Mariana, Nave, Mauricio, los quiero de a montón, ya saben que los admiro mucho, y estoy muy emocionada escuchando todas las reflexiones que están compartiendo, la historia de las primeras películas, los gremlins, que yo hasta los traigo aquí, aquí traigo al Daffy, y todo mi cuerpecito está ahí en el gremlins, me fascinan, y justo coincido, Nave, las películas que revolucionaron el terror moderno como tal, son It Follows, Hereditary, La Bruja, y sí, yo sumaría Get Out, para hablar de estas cuatro películas que estarían modificando el panorama y lo que viene, pero, ay, qué bonito estar en zona de contagio, ya me emocioné, ya me emocioné y acabo de llegar. Oye, querida Luisa, pues tú eres la más joven de aquí, de nosotros, luego obviamente le sigue Mariana, y luego muchísimo después, Nave y yo, mucho después, entonces, pero no sé, ¿cómo recordarías tú eso ahora, digamos, para seguir hablando de estas iniciaciones, o de ritos de paso para iniciarte en un género, ¿cómo fue para ti ese rito de paso? Yo ya conté lo de la chamarra sudorosa y de hacerme pasar con mi amigo tartamudo ahí en unos multicinemas pinches de Guadalajara, pero para ti. Esa chamarra es la verdadera historia de horror, imagínate cómo se debe haber olido después de años, de años de ser tu cómplice. ¿Todavía tienes esa chamarra? No, 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 como que, mi mamá la debe haber incinerado. Esas son las que se guardan en el clóset, así para siempre, en bolsa, como de doble tondo pa' que se caiga la pechurra. La verdad es que... Hizo así como un chillido. Sí, sí, exacto. No puedo escuchar de la pira incendiaria. Exacto. Yo empecé a ver películas de terror desde muy joven. Mis papás eran un par de darks que les encantaba ponerme películas de susto, desde que yo tenía cinco años, yo empecé viendo aracnofobia. Y yo la... Pero, por supuesto, la versión de nuestros tiempos, pero la película que yo recuerdo que fue la primera que sí me cimbró de sobremanera fue Alien. La primera vez que vi Alien debo haber tenido siete años. No. Más o menos cuando mis papás dijeron, yo creo que esta de Ridley Scott le va a gustar. Y mi vida cambió para siempre, pero no solamente porque la película me impresionó mucho, sino también por la manera de contarlo, porque nunca se veía la criatura, que es algo que ahora se ha reflexionado mucho, pero cuando eres niño o niña, y ese es el primer encuentro que tienes con el horror, te das cuenta desde muy joven que es más importante lo que no se ve que lo que sí se ve y que genera una angustia total. Yo recuerdo que veía esta película con mi hermana, que ella me llevaba un par de años. Ella tenía nueve, yo tenía siete y ninguna de las dos podíamos ni dormir. O sea, si era pesadillesco, pero también nos fue generando mucho interés y queríamos saber mucho más del horror. Yo de ahí empecé a ver todas las películas de terror que podía y yo era muy miedosa y siempre recido y lo sigo haciendo. Creo que ese es el éxito de las películas de terror para mí, que me asusta y me encanta asustarme. Coincido mucho con ustedes en que el horror es político desde el principio, del propio género. El horror es catártico porque te saca toda la tripa, el nervio, el susto y también es muy afrodisiaco. Sí, por supuesto, pasamos de que sea afrodisiaco cuando estás despertando en términos de identidad y también te mueve cierta cosita, ver algunas películas de horror y empiezas a generar ciertos gustos a cuando ya tienes una madurez y dices, ah, de aquí soy. Yo recuerdo mucho que también de niña me leían muchos cuentos de terror y yo buscaba todos esos cuentos después en cine. La gran mayoría de los grandes relatos de horror se vuelven películas después. Y por ejemplo, mi película de la infancia, así que yo dijera, esta era mi consentida, era Candyman. Candyman, la primera versión que tenía este soundtrack maravilloso con Philip Glass y que tenía como toda esta entrada hacia la ciudad y tenía todo este conflicto de los barrios marginados, de afroamericanos y las periodistas. Y yo decía, no, bueno, esta es la mía. O sea, yo pasaba horas y horas y la volví a ver. La tenían en beta. Ni siquiera la tenía en VHS. En VHS. Y ahora, bueno, vamos a tener una versión para este 2021. Yo todavía no he entrado a esta versión, que es del mismo director junto con una nueva directora, lo cual es muy emocionante, es Bernard Rose, el de la versión original, y Nia Da Costa va a ser. Y justo ahora lo que están haciendo es este mismo conflicto, pues sí, de afroamericanos, de personas negras en Estados Unidos, pero ahora ha visto desde el punto de vista de las mujeres. Entonces eso también está bien emocionante. No es como horror, pero también feminismos. Esa ya va a estar así con todo. Ahora que salga, veremos qué tal se pone. Sí, qué curioso que menciones, Candyman, porque recientemente la volví a ver. Primero, bueno, hay que decir que, como tú acabas bien de comentar, Luisa, muchos, la gran mayoría de textos de terror se han adaptado mal o bien, por lo general, desde mi punto de vista, mal. Más mal que bien a la pantalla. Pero Candyman, digamos que exhibió, está también Hellraiser, y ahorita podemos hablar de eso, a uno de los grandes escritores del género, el maestro, bueno, así, maestrazo del género, que es Clive Barker, que se perdió un poco, se extravió por ahí en los caminos sinuosos de, quién sabe qué, un poco de la fantasy fiction y del, un poco raro. Pero bueno, en esa época de la primera versión de Candyman, ochentas, noventas, o sea, noventas, Clive Barker era, o sea, olvídense de Stephen King, olvídense de quien sea. Clive Barker era el maestro, porque era, él fue, a mi juicio, a ver qué opinan ustedes, el escritor que pudo realmente hallar como esa, ese, ¿cómo decirlo? Como ese punto estrictamente del horror corporal, pero metido con una cosa como de mitos urbanos retorcidos. O sea, halló una fusión, sobre todo en los tres volúmenes de los libros de sangre, halló una fusión que yo, hasta el día de hoy, quizás salvo en muy contadas excepciones, no he vuelto a encontrar, y ese thrill, esa excitación, esa cosa afrodisíaca también de la que tú hablabas, Luisa, con pocos escritores he llegado a sentirla, tanto como con Clive Barker, y que sí era como empezar a leerlo y decir, hijo, este tipo anda en una cosa que yo no había leído. Bueno, cuando se estrena Hellraiser, la película, creo que nadie estaba esperando ver al cuerpo del tío Frank, totalmente despellejado, en el closet, diciendo, dame una piel. O sea, yo creo que, ese es uno de los momentos en el cine donde todos dijimos, ¿qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Por qué me decían? Cuando uno dice, ¿de dónde vino esto? Y empieza a leer Hellraiser, y empiezas a leer todos los cuentos de Clive Barker, lo prohibido, todos los ataques en el metro y demás, te das cuenta de que es un autor muy completo, y que justamente remodela el horror corporal. Tendríamos que regresar hasta Mary Shelley para el principio mismo de la ciencia ficción y del horror corporal como tal, pero este es como uno de esos cambios y de esos parteaguas en el horror, así como ahora con COVID-19, ¿no? Por ejemplo, tendremos un parteaguas y tendremos otro tipo de directores y otro tipo de narrativas. En los años 90 estuvo ese, estuvo Clive Barker, que yo creo que muy pocos directores pudieron acercarse a ese tipo de horror, que no solamente era un, era horror del que te genera mucho asco por ser corporal, sino que te ponía, que te ponía muy nerviosito y como que te gustaba la tripa, ¿no? Como que decías, la neta, la neta, sí me gustó ese despellejado, pero no lo quiero decir. Y además había muchos temas de abuso, muchos temas de mucha violencia, y generaba esa atracción que más adelante explotó y reventó con directores, ya como, no sé, como el uruguayo Fede Álvarez, por ejemplo, ¿no? Que hacen todo este género de tortura y de ultraviolencia, lo que estaba comentando Nate de la ultraviolencia y el pornogor, terror, que también es, pues sí tiene una parte muy sensual que exploramos ahí para no explorar acá, ¿no? Como toda la ficción, que se quede en la pantalla para que yo regrese a mi casita y me duerma y diga, ay, no, a mí esto no me encanta, ¿no? Podemos fingir que no. Es que sí, sí, sí. Hay mucho de erótico en toda esa corporalidad, pero yo les quería también preguntar, también, o sea, se necesita mucha maestría para escribir horror, ¿no? Yo siempre he pensado, no desde el punto de vista de una escritora, por supuesto, pero siempre he pensado que hay dos géneros que son muy difíciles, el escribir de horror y escribir de sexo, lo erótico. O sea, si no eres muy, muy preciso en los más mínimos detalles, no funciona y lejos de darte miedo te da risa y lejos de calentarte te da, pues, risa o hueva, ¿no? Puede ser también. O fuchu. O guácala. O fuchu. Y además, no cuentan con el recurso, como en el cine o como en la radio, que también lo que Luisa, por supuesto, hace radio, del susto, o sea, del inesperado y que tienes el sonido y tienes las luces y tienes la oscuridad y esos elementos yo creo que son muy efectivos a la hora del susto, que no es lo mismo que el horror, pues, ¿no? Porque es el efecto sorpresa. Pero en su caso, me gustaría también saber que nos dieran tres autores, ya nos dieron uno, tres autores que en ese sentido funcionen en la literatura, más allá de que hayan sido llevados a la pantalla grande para que nuestros televis... No. Videocass. ¿Youtubidentes? 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 Exactamente. Este, también le entren a esa disciplina, a esa experiencia de leer horror. A ver. Bueno, Mauricio, creo que es el que es más doctor... Luis, Luis, literario cinematográfica. Para mí, fíjate, no estoy seguro... Lo que gusta es que hablemos de libros, Mariana. No, no, bueno, si tienen... Autores o cineastas también, ¿no? Pues sí, sí, sí. Un como foldomis, pero tampoco hardcore. Porque si yo empiezo con lo hardcore, ya no regreso nunca. Pero bueno. Por ejemplo, es muy importante para mí hablar, por ejemplo, de Romero, ¿no? George Romero. Hablar de Carpenter. Hablar de Sam Raimi. Claro. Y a partir de ahí, bueno, Wes Craven. Y la lista es muy grande. Y todos estos, yo creo que son genios. Son absolutamente fundamentales, ¿no? Y bueno, curioso, nada más ya que vamos a entrar a las confesiones, a mí la primera película que realmente me dio mucho miedo... No, mentira. Antes de que hubiera una película que me diera mucho miedo, había una serie en la televisión que se llamaba Galería Nocturna. Uf. ¿Se acuerdan de eso? Claro, claro. Y hay un episodio y todo el mundo ya sabe cuál es. Bueno, la gente... A ver. A ver, ¿cuál? No, ¿cuál, cuál, cuál? Desde la muñeca. Ah, bueno. Desde la muñeca. Pero... No mames. O sea, fue una cosa espantosa. Hermano, que probablemente esté escuchando esto, me confió a los terrores de mi vida porque tiene una muñeca que era como de mi tamaño en esa época. y yo... No, no, no. Después de ver ese episodio, yo vivía aterrorizado toda mi vida. Cada vez que pasaba enfrente del cuarto de mi hermana, pensaba que la muñeca iba a salir tras de mí con un cuchillo. Ese horror solamente me lo curó haber visto Canoa. La película Canoa. Sí, claro. De Felipe Casals. Porque fuera de eso, pues ya nada más me ha dado tanto miedo. Pero realmente la otra película que sí me parece verdaderamente aterradora y que... Yo ya era grande. Yo ya tendría como 14 años, creo. Eso no es grande. Eso no es... Sí, o sea, que Luisa la hayan torturado sus padres llevándola a ver películas desde chiquita. Eso no sé. Nada más de que termino mi anécdota. Sí. Cuando fui a ver The Shining que fue en el cine polanco yo vivía en la Colonia Irrigación y yo ya era como acá bien libre y bien acá bien cabrón y le llamé a mi mami para que me vayan a buscar porque me daba miedo caminar hasta la casa. El horror que me dio The Shining fue muy, muy impactante. Y luego, pues sí, mi venganza fue hacer lo que hice con lo que le hicieron a Luisa, ¿no? A mis hijos desde que tenían 7 años yo los llevaba... No, desde antes. Toda la vida los puse a ver las películas más escabrosas. Eso. El Terminator Blade Runner cuando tendría, no sé, menos de un año y a partir de ahí ya no... Ya no regresaron. Ya no regresaron de ahí. A ver, Luisa, para que seguir con estas recomendaciones que habla Mariana, ¿qué puede ser eso? Literatura, cine, ambas cosas. Libros, películas, series y demás. A ver, vámonos de a tres en tres. Son como las brujas. Tres autores que a mí me gustaría que conocieran si no los conocen y si sí que los vuelvan a leer por el puro placer. Yo insisto en que Clive Barker es un gran autor para entrarle al tema del horror corporal. A mí me fascina. Yo recomiendo que agarren los libros de sangre y que los devoren y que les hagan y les chupen así la pus y la tripa para que lo disfruten. Esa de entrada. Yo creo que también, o sea, regresar a Stephen King sé que puede ser un lugar común, pero no lo es tanto porque a veces hay tantas publicaciones de Stephen King. Yo tengo un librero inagotable y hay veces que digo ¿cuál era ese cuento? Y lo tengo que volver y le digo es uno de esos autores que tiene muchísimo y además de los más adaptados a cine, ¿no? Y por ejemplo a mí siempre me gusta ese ejercicio de leer The Shining y verla y entonces darse cuenta de que El resplandor no es lo mismo, no se parece absolutamente nada. El libro, a mí inclusive hay ocasiones en las que me gusta más aun cuando me atrevo a decir que Kubrick que es el mayor maestro en todo lo que hizo de todos los tiempos, pero me gusta mucho la manera en la que King elige narrar. Creo que además es un autor para jóvenes y creo que los jóvenes necesitan en este momento una válvula de escape muy fuerte para todo lo que les está tocando en estos tiempos pandémicos, así que a darle con Stephen King a disfrutarlo y a leerlo y a devorarlo y a disfrutarlo. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, siempre estoy hablando de él, se llama Edagawa Rampo y que le decían el Edgar Allan Poe de los japoneses porque parece que dice Edgar Allan Poe, Edagawa Rampo y ese autor tiene cuentos de horror corporal muy extraños y son tan extraños que generan mucha desazón, mucha inquietud, mucho enojo, mucho asco y mucho de todo. Edagawa Rampo tiene un cuento de una mujer que tiene un sillón, que se compra un sillón y no sabe que hay un hombre que vive dentro de ese sillón que está enamorado de ella, por ejemplo, y que se prende mucho cada vez que ella se sienta sobre él. Tiene otro de un hombre que sobrevive a la segunda guerra pero que se queda sin brazos, sin piernas, no escucha, no puede hablar y hasta donde entiendo tampoco puede ver. Y ella en un principio parece una heroína de guerra por cuidarlo y tiene toda clase de medallas, mucho cariño y más adelante todos lo olvidan y entonces se queda con esto que para ella es una suerte de bulto y de culpa y de carga y lo maltrata mucho y el cuento se trata de ese maltrato y es un cuento avasallador, yo recomiendo mucho esos tres autores para entrarle como a cuento, a mí me gusta mucho más leer cuento de horror que novela porque siento que es mucho más efectivo y así como llegó, así como se fue y cancharrean, siempre leer a nuestros autores mexicanos chulos de preciosos, a Lola Ancira, a Bernardo Esquinca, a nuestros meros meros gallos, entrar también a películas, uf, hijo, ¿nuevas o viejas? ¿o de cuáles? Nuevas. Bueno, yo le entraría a nuevas solamente porque siento que los clásicos los tenemos muy al alcance y que a lo mejor podemos empezar a rascar otras cosillas, por ahí hay una nueva serie, bueno, una nueva saga, una nueva trilogía que acaba de sacar Netflix que se llama Fear Street que es todo un replanteamiento del slasher para jóvenes, que es muy feminista y entonces rompe todo el estereotipo de que la mujer es solamente para el entretenimiento masculino cinematográfico y solamente sale sin playera gritando y la matan y las heroínas son chavas, son gays, tienen que defender su amor en un conflicto político, social, marginado, durísimo, me encantó esa trilogía, sí es muy para chavos, pero la verdad es que pues a todos nos pega, ¿no? Luego decimos, es para joven y lo veo uno y dice, ah, ¿verdad? Así como, conflicto no resuelto a los 15, trauma de los 63, ¿verdad? Esa yo la recomiendo mucho, pero también hay varias por ahí, yo siento que sí, regresar a La Bruja de Robert Eggers, regresar a Hereditary, también por ahí pensar en estos nuevos formatos de películas que inclusive pueden ser muy comerciales, pero que nos están dando buenas lecciones de cómo hacer nuevo cine de horror en tiempos post pandemia, hay una película que se llama Eliminar Amigo, yo no sé si la llegaron a ver, yo sí, está en plataformas y se trata de que hagan de cuenta que estamos nosotros cuatro aquí echando el cotorreo y de pronto se mete una quinta persona a la conversación, se conecta al Zoom y no sabemos quién es, no muestra imagen, no muestra audio, pensamos que es un troll, pensamos que es, no sé, un compa que se metió y no quiere decir quién es, no sabemos y de pronto nos damos cuenta de que es una presencia sobrenatural, que está conectada para torturarnos porque nosotros hicimos algo muy malo y estamos pues pagando la culpa de ello, me encanta porque hicieron esta película con tres pesos, seguramente con más, ¿verdad? porque la postproducción y demás, pero es una película que utiliza recursos muy eficaces y que igual, ¿no? replantea cómo tendría que ser un slasher y cómo tendría que ser una película de terror, todo pasa en una pantalla, no se mueve de ahí y la música y los diálogos y todo lo que va apareciendo es un juego fabuloso, a mí me gustó mucho una película que se acaba de estrenar hace poco que se llama Relic, que también es de pocos personajes, mujeres y ¡ay! no, no quiero ni contar que la vayan a ver, pues sí, feminismos, Saint Moth, no sé si llegaron a ver ya Saint Moth, una película que está expresando el conflicto de una mujer que piensa que está en contacto con Dios, muy buena, no sé qué moral deja darle, o sea, si es que el terror es moralizante, no entiendo qué me quiso decir, siento que jugó con mis emociones, jugó conmigo, me hizo daño, me puse muy mal, la volví a ver hace poco y me volví a poner igual de mal, así que calada y garantizada, y bueno, pues para ver series, pues Heal House, que está también en plataformas digitales, está muy padre, tiene este como regreso a la casa embrujada, que puede que emocione ahorita que estamos en eso, y no sé, no sé porque a lo mejor ya me estoy aborazando de más con esta recomendación. No, está bueno. Marían. No, has dado un catálogo impresionante y muy bueno para quienes nos estén viendo y que se quieran, si no se han inoculado con el virus del horror, pues hay varios, hay varias puertas por donde dejarse inocular, yo añadiría siempre, no siempre, de unos, desde que lo descubrí hace dos años a la fecha, no dejo de recomendar a un autor británico que para mí es el rey de la weird fiction y háganle como quieran todos los demás. Se llama Robert Eichmann, como A-I-C-K-M-A-N y es un, ahora que hablabas Luisa, justamente y coincido contigo en que el horror es mucho más eficaz en literatura, salvo excepciones, en el cuento, sí, porque luego en las novelas, pues como sabemos, tiende, no puede haber una 354 páginas de horror permanente, se tiene que ir diluyendo como ocurre con las novelas de Stephen King, por ejemplo, con otras anécdotas, pero en el caso de Eichmann, que sí escribió novela, pero su fuerte fueron los cuentos, bueno, de los cuatro volúmenes de cuentos que le he leído, no hay un solo relato malo y es de verdad muy impresionante leer este autor que pasó inadvertido, ha pasado inadvertido, se ha vuelto esta cosa que es como decir, bueno, pues es invisible, que es un escritor de culto, o sea, no existes, brother, porque eres de culto, ¿no? Yo prefiero decir que es un gran escritor no reconocido, esperemos que en algún momento le llegue el reconocimiento que merece, sobre todo, ahora que ya ha habido muchas series como, por ejemplo, True Detective, que me volví a chutar y que recomiendo, por cierto, ahora hablando de productos audiovisuales, de horror, de terror, la primera temporada la he visto ya cinco veces, tengo una atracción muy particular por esa serie, por esa temporada, perdón, por los personajes, por la atmósfera, por el desarrollo de la trama, por todo lo que va involucrándose, por la manera en que se van tejiendo 17 años de historia en una sola, en una sola esfera narrativa, y bueno, ahí estaría una de mis recomendaciones, la primera temporada de True Detective como uno de los cimas del horror contemporáneo, sabemos que gracias a esa serie, por eso vuelvo a Robert Eichmann, la weird fiction o ficción extraña se volvió, se puso de moda, y qué bueno porque trajo digamos a la luz a muchos autores como Thomas Ligotti, otro autor que también recomiendo bastante, leído en inglés, por favor, las traducciones en español son nefastas, son una mierda. Mauricio, ¿qué hacen? Hijo, pues no lean a Thomas Ligotti, aprendan inglés y luego le lean a Thomas Ligotti, las traducciones son infumables, pero bueno, más allá de mi, de mi rabieta, porque los, además son libros muy caros, los publica esta editorial Valdemar, especializada en horror y en fantasía, pero sí, ahí están accesibles para el público que no puede leer inglés, o sea, recuerden estas palabras cuando estén leyendo y digan, no mames, qué mala traducción, qué mala traducción, bueno, pero ahí está Thomas Ligotti, es un autor que se volvió célebre a raíz de True Detective, porque sabemos que el guionista acudió mucho a él y a otros autores y se me estaba yendo otra, alguna otra recomendación, ya dije Eichmann, ya dije True Detective, Clive Barker, coincido por supuesto con mi querida Luisa, yo diría, bueno, mujeres también, Shirley Jackson, ya mencionaste Hill House, no, la serie de Netflix que adapta o que readapta más bien, actualiza la novela clásica de Shirley Jackson, hay para mí una de las mejores novelas no solo de terror, no solo de horror, sino que he leído en mi vida es Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, no vean la adaptación cinematográfica, es una basura, absoluta, lean la novela de Shirley Jackson que está traducida al español, Siempre hemos vivido en el castillo, es la construcción de una de las voces narrativas más perversas de la historia y la literatura desde mi punto de vista. Ok, esa me la voy a echar. Es una cosa absolutamente genial que de verdad hay que joderse para escribir algo así, pero bueno, yo me quedaría con esas recomendaciones. Ah, perdón Mariana, ya estamos entrando como en la recta final para variar, se nos está quemando el tiempo, pero una película que ha pasado, a lo mejor alguno de ustedes ya la vio, a lo mejor tú, Luis, una película que ha pasado bastante inadvertida en streaming, El Hombre Vacío, The Empty Man, basada en una novela gráfica del mismo nombre. Bueno, por favor, no, por favor, tienen que ver eso, está en streaming, The Empty Man y es una película que aborda, o sea, desde Lovecraft, ya no mencionamos, como decía Luisa, pues a los clásicos porque ahí están, digo, mencionar, recomendar a Lovecraft es como, no sé, es como recomendar a tu papá que es buena persona, a menos de que sea un asesino. Nada más que Lovecraft no es tan buena persona, es un gran escritor. Exacto, es correcto. Pero muy buen escritor. Exacto, pero bueno, The Empty Man, El Hombre Vacío, es una película que de verdad, yo creo que va a marcar pauta porque retoma todo el horror cósmico de Lovecraft, se va a la ficción extraña de Ligotti y de Robert Teichman y lo va actualizando también con estas cosas que a mí en lo particular me llama mucho la atención que son como mitologías ancestrales que se reactualizan en la época contemporánea. Pero a ver, estamos entrando en el... Ya casi se nos acaba el tiempo, Mariana. Mariana. Nada más algo rapidísimo también de series, Mindhunter, a mí me fascina porque las historias de crimen, independientemente del horror, ese horror que sí existió, a mí me, absolutamente me fascina. Voy a decir dos nombres que va a ser absolutamente polémico en este programa hablando de cine de horror o de literatura de horror y uno es Juan Rulfo, espérenme, voy para allá. A mí el cuento de Talpa del Llano en Llamas me provocó un horror de verdad, de pesar, o sea, literal tuve mi primera pesadilla producto de un texto fue Talpa, que también son las filias y fobias personales de cada uno, lo que se conecta con los miedos, filias o fobias. Pero sí, Talpa me parece una cosa de horror y otro nombre muy polémico pero que sé que Monti también tiene sus fuertes opiniones porque de pronto decir Murakami ya es ché guácala y el crispe y esas cosas. Pero yo recuerdo también momentos, no completo, pero momentos de unas escenas de terror en The Wind-up Bird Chronicle, el pájaro que da vuelta al mundo, son, usted, un tipo desollado, un tipo mutilado, un tipo manipulado emocionalmente. Entonces, yo recuerdo varios, varios momentos de mucho horror, de mucha angustia en un autor que, digamos, de voto pronto no relacionaríamos con el horror, ¿no? pero sí que tiene estos momentos así de ¡ay, güey! Y les digo, o sea, yo soy, digo, no cierro el libro, ya estoy ahí, ¿no? Pero sí me quedo con una sensación muy fuerte, pero he aprendido mucho en este videocast, así que ya tengo mi lista. Mira, Monti, sigue habiendo post-its en mi vida. Pero no los pongas ahí en las nalgas del elefante, por favor, se puede enojar. Pero sí, 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 y eso, ¿no? O sea, la experiencia sensorial, las mariposas en el estómago, que las asociamos con enamoramiento, puta, una película de horror, ahí les encarga. Sí, fíjate que, adelante, adelante. Rapidísimo, nada más para conectar con autores que no piensas que son realmente de horror y sin embargo han escrito cosas que son absolutamente inquietantes, perturbadoras. Para mí, quizá mi novela favorita, y ya sé que los literarios se burlan de mí por eso y me vale más absolutamente, es Crash. Crash de Ballard. Claro. Es mi Biblia y es mi, es el libro con el que me van a enterrar, seguramente. Y me causa un espanto tremendo cada vez que regreso a él, releer esos párrafos donde, donde, donde va analizando los resultados de un choque, ¿no? Cómo el cuerpo se va desmoronando, se va transformando, se va deformando en su contacto con el metal, con el plástico, con las demás partes del automóvil. En fin, me parece que es algo parecido, creo yo, a lo que Mariana decía. Y, y bueno, nada más, una cosa, generalmente nos enfocamos tanto en el, en el horror americano, tú, bueno, mencionaste un poco el mexicano, pero a mí hay varias cosas del horror francés que dices tú, cuidado, o sea, nada más pienso en Ro, de Jucornau, mujer, Jucornau, que es una proeza, es una cosa maravillosa, y Mártires, también es una cosa, hablando de desollados, de Logey, de Pascal Logey, y hay varias más, pero bueno, esas dos son como para tomarlas en cuenta y ponerlas ahí en el pedestal de lo más significativo, ¿no? Claro, ahora que decías tú, Mariana, qué curioso, lo de Juan Rulfo, por supuesto que coincido contigo, una conferencia que me invitaron a dar en torno de Juan Rulfo, y yo escogí Pedro Páramo, pero la leí en clave zombie, entonces hablé de Pedro Páramo como una novela zombie, obviamente al día de hoy los puristas no me perdonan eso, ¿cómo es posible que este güey se le ocurrió, Pedro, es una novela de zombies por amor de Dios, o sea, son muertos vivientes, ¿cómo son? Zombies, ¿verdad? Entonces, no, o sea, se me echaron encima porque, ¿cómo era posible que dijera que Juan Rulfo había escrito de zombies en Comala, en Jalisco? ¡Qué bien! ¿no? Y también coincido por completo con lo de Murakami, que pues obviamente lo tengo muy fresco por haber escrito algo recientemente y por haber leído su libro más reciente hace muy poco, siempre en, o por lo menos en la gran mayoría de textos que conozco de Murakami, hay un elemento de una especie de horror metafísico que se va colando ahí y que, claro, la gente que dice, ah, es que esto es muy fácil, es que es el lugar común, brother, te invito a que te escribas unas paginitas como las de Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo y luego cuando las escribas hablamos, bien, no, y yo recuerdo ya para darle la palabra a Luisa para ir ya ahora sí cerrando este episodio que se puso bueno, no, muy bueno, este, aquí me voy a ir corriendo a leer a Clive Barker, por cierto, yo lo estoy viendo, este, de tanto hablar se me fue la onda de lo que iba a decir, fíjese nomás, o sea, no, de Murakami ya, Murakami, Murakami, en Sputnik, mi amor, que es la novela que yo siempre recomiendo para la gente que me dice, oye, ¿con qué le entro a Murakami? ¿por dónde le entro? Digo, Sputnik, mi amor, es una novela que no es Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, no es Kafka en la orilla, no es La muerte del comendador, y sin embargo, es una novela que tiene todos el mejor Murakami condensado en menos de 300 páginas, y hay, hay, spoiler alert, una de las escenas de horror que a mí, realmente, solo de recordarla se me vuelve a encuera del chino, que es cuando si la leyeron recordarán que hay una mujer que es de la que se enamora el narrador y que tiene una experiencia en una rueda de la fortuna a la que se sube para, está, me parece que en Suiza, si la memoria no me falla, y dice que, bueno, ella está teniendo un conflicto ahí erótico, amoroso, con otra chava, que es como la chava joven de la novela para formar este triángulo maravilloso de Murakami, y entonces cuando está en la rueda de la fortuna se queda, el mecanismo se detiene, ella se queda atrapada en lo alto de la rueda de la fortuna y desde ahí alcanza a ver con unos, no recuerdo si lleva binoculares o no, pero bueno, la cuestión es que alcanza a ver el departamento donde ella vive, ¿sí? O sea, desde lo alto de la rueda de la fortuna y lo que ve es a ella misma cogiendo con un tipo al que nunca se le ve el rostro y que nunca sabes quién es. Y dice que, o sea, miren, no miento, o sea, es que esa cosa que tiene Murakami, o sea, de como no queriendo la cosa y te voy deslizando poco a poco tus elementos y la chava a partir de esa experiencia dice que cuando ya logran rescatarla de la montaña de la rueda de la fortuna, perdón, termina con el pelo completamente blanco, o sea, encanece a raíz de esa experiencia, pero bueno, ya dejo hablar a Luisa para ya irnos hacia la recta final. Me quedé pensando en esta escena de The Lost Highway de David Lynch cuando están en la fiesta y le dice, llámame, estoy en tu casa, que le llama y está en su casa, que es un poco como ese momento de el terror que puedes sentir al verte o al encontrarte a ti mismo, que también tiene mucho que ver con este tema de los viajes que uno puede hacer extracorporales. Aquí, aquí en su casa, ya se está haciendo de noche, o sea, yo no sé ni qué pasó que de pronto se empezó a poner muy fruto. Yo me quedaría con la reflexión de lo que ocurre a partir de la pandemia en el horror, sobre todo en el cine y solamente para recordarle a todos los que nos observan que el terror como tal y particularmente el cinematográfico, también el literario, por supuesto, porque todo, además el guión cinematográfico es un acto literario, entonces es más en el horror. no es un género menor, es un género complicadísimo que además siempre tiene que tener dos narrativas, una que es la superior, digamos la de encimita, que es el terror sobrenatural, que puede ser una explicación y siempre por debajo tiene que haber un terror psicológico, un terror político, social, que tiene que ver con el reflejo del tiempo en el que estamos viviendo y uno puede elegir cualquiera de las dos realidades para contar una película y decir, no, en esta película no se trataba de un demonio, se trataba de una niña que estaba viviendo abuso familiar y que sus papás se acaban de separar y bueno, pues después se puso a jugar a la guija y empezó a tener toda esta serie de proyecciones y es el exorcista, así de sencillo. Si pensamos en eso, yo me quedaría con este mapa de lo que es el terror en el mundo y pensar a partir de ese mapa y de ese mapa cinematográfico qué es lo que nos va a dar miedo después del COVID, pensando por ejemplo en Estados Unidos como el miedo al migrante, el cierre de fronteras que no terminó con Donald Trump que sigue hablándose de ello ahora con la presidencia de Joe Biden y entonces, bueno, pues tenemos el miedo al zombi, por así decirlo. Tenemos la Unión Europea, tenemos Europa como esta constitución, esta mazota gigantesca llena de poder y llena de dinero que desde tiempos de la literatura gótica tenían el terror a perder esa riqueza y de allí pues que todo ocurriera en castillos, el castillo embrujado, la mansión, castillo de Otranto, es decir, tenemos una concepción de la riqueza y del miedo a perder esa riqueza, algo que se ve reflejado actualmente, por ejemplo, en la distribución de las vacunas y en la falta de equidad que podemos encontrar en el mundo. En otras naciones como en Asia, por ejemplo, en un continente inmenso como puede ser Asia, hay muchos temores, muchos están fundamentados en las tradiciones y en el miedo de romper esta tradición y estas enseñanzas que tienen tanto tiempo por el propio temor a que el conocimiento occidental avasalle y apuñale a esta cultura. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos el temor a las mutaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto además lo vemos incrementado cuando vemos el propio génesis de COVID-19 y todo el mundo culpando a un continente como tal y diciendo Asia tuvo la culpa por todas las tradiciones que hacen, porque comen murciélagos, por eso surgen ahí las mutaciones. Es tan claro como eso, los propios temores literarios y cinematográficos son reflejos políticos, sociales y morales de los tiempos. Nos quedamos con Latinoamérica para no hacerlo más largo, Latinoamérica es y será siempre miedosa del diablo. Nos encanta la culpa católica. No importa si somos católicos o no, eso es lo de menos. Ahí está y el diablo siempre te va a castigar. Buenos, buenísimos, malos, malísimos. Siempre buscar antagónicos, personajes que choquen. Estemos con uno o estemos con el otro, siempre sentimos que somos los buenos, buenísimos o los malos, malísimos. Y lo estamos viendo en un reflejo político que no solamente se podría hacer un espejo en México, sino también en Nicaragua, también lo podríamos ver en Argentina, lo podríamos ver en Ecuador, lo podemos ver en todas partes. Entonces, esos mismos miedos que hemos visto en el cine y en la literatura, vamos a ver hacia dónde mutan con COVID-19. Yo lo único que siento es que no es que estén mutando, solo se están acentuando. Entonces, quizá este sea un momento muy emocionante para el horror, para ayudarnos a que siga siendo un espacio de reconciliación de esto, de la realidad que tanto nos asusta, que se vuelva ficción y que un poquito nos ayude a decir, ¡ay, chan, chan! Ya se acabó. A lo mejor el terror, el cine de horror puede ser nuestra herramienta de reconciliación en el futuro. No sabemos, no sabemos, pero estaría bonito que así fuera. Yo con eso me quedaba. Muy bien. Y hablando de Latinoamérica, perdón que tomen la palabra así, lo que mataba la mente, porque es que vi esta película guatemalteca, que pocas películas guatemaltecas ya han llegado a mí, de Jairo Bustamante de La Llorona. Es absolutamente magistral, no sé si la vieron, es un prodigio. Hay que verla, hay que verla. Yo leí tu nota. Muy buena. Fue el único, sí, me llegó el reporte que alguien la había leído. Una lectura, una lectura de tu nota. Y no, hombre, una película absolutamente fascinante porque entrelaza el mito de La Llorona con la dictadura militar, con el rollo del odio racial, la desconfianza, todo el legado de la dictadura y demás y de los militares. Pero también ya ni hablamos de horror japonés realmente. Exacto, exacto. Y esa es otra de las grandes, grandes íconos de nuestro tiempo. De hecho, ya no podemos pensar en el horror sin pensar en las películas japonesas. Audition y todas las cosas que han cambiado nuestra perspectiva de lo espantoso y a mí una que en particular me puso a chillar de miedo de Kurosawa. Kiyoshi Kurosawa. Claro. No, Kira. Pulse, que es absolutamente buenísimo. Es una obra maestra. Pulso, no sé cómo se llama en español. Sí, en japonés se llama Cairo y en... Cairo. Cairo. Y en inglés es Pulse, claro. Hicieron, por cierto, para lo que hacen los gringos, un remake que es una... Lo que les sigue de mierda. Iba para arriba o para abajo. Y luego, hablando del horror mexicano, hay uno que a mí también me parece muy importante mencionarlo porque no está haciendo una de horror, está haciendo costumbrismo y puta, qué cosas más espantosas salen. Amata Escalante, ¿no? Claro. Más aterradoras y buenísimas. Yo creo que es un gran, gran cineasta. Y es uno entre ya muchos, ¿no? Que ha venido... Ya tuvimos aquí a alguien que hacía horror a este... A Jorge Michel Grau. Michel Grau. Que por cierto, ya va a estar próximamente su película, su nueva película que es de horror, ¿no? O sea... Y yo nomás terminaría con una cosa que es importantísima para mí. Porque empecé hablando de eso, política y horror. Y para mí fue un momento de transición intelectual haber descubierto el libro de Carol Clover que se llama Hombres, Mujeres y Sierras Eléctricas. Men, Women and Chainsaw. Ese libro a mí me cambió la manera que vi el cine y la manera que entendí los estudios culturales. Es un libro obligatorio para todo el mundo que le interese esto. Y por supuesto, las referencias a una de las películas más importantes y que también es la conexión total entre la guerra de Vietnam y la apacible realidad estadounidense que fue The Texas Chainsaw Massacre. Eso. Otro gran, gran, gran director. Pero ya, ya no digo más. Ya, tenemos que hacer forzosamente, siempre decimos que vamos a invitar y que vamos a hacer otra parte, pero de verdad, todo esto que tiene que ver con el cine de lo que tú decías, de otras latitudes, claro que nos centramos en el cine norteamericano por obvias razones, porque pues, mexicanos, y porque estamos ahí pegados a esta fregadera acá al norte, pero, fregadera y también maravilla, las dos cosas, pero toda la parte asiática, por ejemplo, todo el horror asiático y todo el horror también, como tú dijiste, Neife, el horror francés, películas de horror de Alemania, de Bélgica, de Italia, bueno, todo el cine guialo de Darío Argento, todo el cine de Darío Argento de Italia, de los años setentas, bueno, nos quedamos super cortos como habrán visto, pero ahora sí que tenemos que hacer una parte, así como hay viernes 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos que hacer esto la parte 2. Luis Iglesias 1, Luis Iglesias 2. Vuelvanme a invitar, por favor. No, es que este es un tema además por todo la contextualización política y social que tú hiciste, Luis, que me parece súper interesante y súper importante para no pensar que nada más son señores con sierras eléctricas percibiendo gringas tetonas a las que van a matar nomás, ¿no? Después de que las desvirgaron entonces el castigo llega y chao, ¿no? Para que no se queden con esto, pues hay que seguir abundando en esto y para eso hay cines de otras latitudes que sí abordan esto así más frontalmente, ¿no? Este cruce de política, sociedad, contexto histórico, en fin, nos quedamos muy cortos pero prometemos una Luisa Iglesias 2 por lo menos, ¿no? Y yo me quedo para despedir el programa y accederle la palabra a Neif para que hace la despedida oficial, recuerdo una película que para mí se me quedó así, está El resplandor por supuesto que es una de mis películas favoritas, pero creo que al lado de El resplandor en el mismo estante está una película del 2001 que se llama Sesión 9, Sesión 9 de Brad Anderson que tenía una película de las películas de horror psicológico más impresionantes que se han filmado jamás. Si no la han visto, Sesión 9 de Brad Anderson me darán las gracias y me lamentarán porque van a estar con los pelos, a mí me quedan ya pocos pelos, pero bueno, la gente que tenga pelos, con los pelos, con los pelos de punta y además la loción en la que se filmó que es un hospital psiquiátrico abandono real que el director y el guionista encontraron para pintar ahí la película y pues con eso yo digo adiós y cedo a Neyf ya la despedida oficial. Nada más, Mariana, ¿no quieres decir algo antes de que nos despidamos? No, no, que tengo teléfonos, pero es que me dan miedo, me dan miedo. Consigue, en Nairobi debe haber novios. Debe haber, un mercado. Tengo una maquillista que está muy loca y yo la quiero mucho y hablamos de videos horribles. Cuando pasó esta cosa del caníbal hace poquito aquí en la Ciudad de México, ella vio las imágenes porque un compañero reportero tenía las fotos y entonces estaba infartada, ¿no? Decía, no, no voy a poder dormir. Dijo, güey, pero si tú ves las cosas más horribles en cine. me dijo, no, pero con esto no puedo, o sea, con el horror real que está aquí en la esquina, no puede. Y entonces me recomendó una película que se llama Mártires y otra que se llama Ellos. Me dijo, ¿a ti qué te gustan esas cosas? Bueno, no pude ni tres minutos porque así como pude ver a los descabezados o a los descuartizados, hay algo en mi cerebro en que es más potente la ficción. Yo no sé si por el tratamiento, no lo sé, pero prometo para Luisa Iglesias 2 por lo menos aventarme una de las que acaban de decir y sin novio, cabrón. Eso. Eso. Y desde Nairobi. Y desde Nairobi. Bueno, pues, muy bien. Yo, como siempre, nada más diría la única cosa, hay un género importante en el horror que es la idea de La Última Chica, The Last Girl, ¿no? Que básicamente buena parte del horror así Halloween y Viernes 13 y masacre en cadena, todo eso, tiene esta idea de que una mujer es la que sobrevive a todo este horror y fue bien importante y eso lo tenemos que hacer un episodio solamente para hablar de eso con Luisa, nos va a explicar cómo funciona eso y mientras tanto yo nomás les pido píquenle al suscribo, al me suscribo, píquenle al me gusta, díganle a sus amigos, a sus familiares, a sus compadres, a sus novios, a sus exnovias, que le piquen y que vean porque solamente así va a sobrevivir esto, estamos a punto de irnos con Mariana Nairobi, si no. Muy bien, pues gracias, gracias Luisa Iglesias y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.